Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Hernández, soy comienzo y manager de Top Doctors Latam. El día de hoy tenemos al doctor Alejandro Mansur Yanin. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva y, por supuesto, es ginecólogo y obstetra en Chile. Él se encuentra en el país de Chile. Es experto en reproducción asistida, en infertilidad, endocrinología y ginecología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Hola, Gustavo. Mucho gusto. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta entrevista. Y, pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la infertilidad. Es un tema muy interesante, ¿no? Y, pues, bueno, tenemos muchas preguntas que podemos, bueno, haciendo una investigación, ¿no? Lo importante es aclarar, porque mucha gente confunde el término, la diferencia entre la esterilidad y la infertilidad. Sí. Bueno, la verdad que se presta para confusión porque están entremezclados. La esterilidad implica la imposibilidad absoluta de concebir, ya sea en forma espontánea, que alguien nació con un problema congénito o algo adquirido. ¿Cuáles serían esos ejemplos? Una mujer que pierde su útero, un ejemplo bastante evidente, no va a poder concebir. Una mujer que se queda sin sus óvulos, tampoco va a poder concebir. Un hombre que nace sin la dotación suficiente para producir espermatozoides, tampoco va a poder concebir nunca. Pero también existen esterilidades adquiridas, por ejemplo, cuando una mujer o un hombre se someten a una esterilización quirúrgica voluntaria, ya sea la ligadura de trompas o la ligadura de los deferentes para producir una vasectomía. En esos casos hablamos de esterilidad, pero es voluntaria. La infertilidad, en cambio, es la dificultad para lograr un embarazo exitoso y esta puede obedecer a diferentes causas y tú podrías lograr que una paciente en forma espontánea logre un embarazo si es que tienen infertilidad. Si es que tienen esterilidad, no van a lograr nunca un embarazo en forma espontánea. Ok, muy bien. Pues sí, aclarado porque mucha gente, nosotros que trabajamos mucho de la mano de Google, pues es una de las preguntas recurrentes, sobre todo pues en la gente que está en Chile, ¿no? Es bastante común que pregunten eso. Por supuesto que también los demás países y este, pues bueno, creo que también otro tema para irnos por el tema central de esta entrevista, que es la infertilidad entre hombres y mujeres, podemos pues también saber pues un poco las causas, ¿no? Porque ya hablamos ahorita un poco acerca de lo que es la infertilidad, ¿no? Con la primera pregunta y podemos irnos acerca de la infertilidad y sus causas. Hay que definir lo que es infertilidad. Infertilidad se conoce como una pareja que sin usar ningún método anticonceptivo lleva al menos un año de exposición a embarazo y no ha logrado un embarazo exitoso. Hablamos de infertilidad primaria cuando esos dos, esa pareja, nunca ha logrado concebir entre sí. E infertilidad secundaria cuando, de nuevo, esa pareja ha tenido al menos un embarazo en el pasado, pero entre sí. No que él tuvo hijos con otra pareja y ahora con la mujer actual no puede ni viceversa. Eso es una infertilidad primaria. Infertilidad secundaria tiene en general mejor pronóstico porque la pareja ya ha demostrado en algún momento de su vida que son capaces de concebir, de anidar y de seguir adelante con el embarazo. Ahora, cuando hablan de las causas son muy diversas y hay que estudiar tanto al hombre como a la mujer porque en alrededor del cuarenta por ciento de las veces podemos encontrar un factor masculino. Es decir, que el hombre tiene una capacidad reducida de producir espermatozoides competentes por diversas razones. En el sesenta por ciento va a ser la mujer la que se le puede identificar uno de estos factores, que son muchos. Pero lo interesante es que hasta en un treinta por ciento de las veces podemos tener factores en ambos. Por lo tanto, tú tienes que estudiar a la pareja en paralelo, no primero a la mujer y si todo es normal, recién ahí solicitar el estudio del varón. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Yo te decía que en el caso de la mujer es más complejo porque el aparato reproductor necesita que todo funcione correctamente. Basta que un compartimento falle para que tengamos una dificultad o imposibilidad de lograr un embarazo. Es decir, indemnidad del tracto genital, que el cuello del útero esté permeable, que la cavidad uterina tenga una forma normal, que no haya ningún mioma o pólipo en la cavidad, que las trompas de falopio estén abiertas y móviles, o sea, que puedan ir a captar el ovocito en el momento en que la mujer ovula, que tenga un ciclo ovulatorio, es decir, que todos los meses esté liberando un óvulo competente para ser fecundado. En fin, necesitamos que toda esa cadena funcione en el caso de la mujer y a veces tenemos problemas anatómicos en la pelvis. Todo está bien del punto de vista del útero, las trompas, pero en la pelvis hay adherencias y eso también dificulta que la trompa pueda movilizarse y captar el óvulo. En el caso del hombre, como les dije al principio, puede haber nacido con una dotación de células espermáticas disminuidas, o puede haber adquirido algún problema conforme van pasando los años. Por ejemplo, haber recibido quimioterapia, radioterapia, haber tenido alguna cirugía que comprometió los testículos, el famoso testículo en ascensor o criptorquidia también es causa de infertilidad, porque el testículo por algo Dios lo hizo colgando en el escroto y no intraabdominal. Si está el testículo abdominal, está sometido a una mayor temperatura y eso produce un daño irreparable en el parénchima testicular, en el tejido testicular. Entonces, si una mamá nota que su hijo tiene un testículo que va y viene, como que desaparece, rápidamente debe llevarlo a un urólogo porque hay que corregirlo idealmente antes del año de vida. Sí, claro, es muy importante, como siempre nosotros lo decimos en Top Doctors, muchos pacientes o personas que llegan a escribir, es siempre la recomendación de una especialista que lo revise, porque mucha gente cree o considera que con unos mensajes ya se les va a resolver la vida, pero sobre todo en temas tan importantes como la fertilidad, o la infertilidad más bien, también es tratarse de primera mano con el experto para que les brinde todo un estudio completo a la pareja, porque no solamente es el tema, como acabas de decir, de la mujer, sino que también puede ser el tema del hombre, ¿no? Sí, claro. Y pues bueno, para toda la gente, sobre todo, personas que son interesados en ser padres por primera vez, o más bien también a futuro, ¿cuál es la edad perfecta para que lo tomen en cuenta? Bueno, esa es la pregunta del millón, Gustavo. Ojalá uno pudiera decirle, esta es la edad perfecta para cada pareja. Sabemos que hay rangos etarios en los cuales los individuos son más fértiles. La mujer, en teoría, es fértil desde la pubertad, desde que tiene la primera regla o menarquia en adelante. Sin embargo, esos primeros años después de la menarquia no son ciclos ovulatorios del todo normales. Y yo diría que alrededor de tres años postmenarquia, la mujer ya empezó a estar competente para ser madre. Y si bien es cierto, en teoría, de nuevo, hasta la menopausia, hasta la última menstruación, estaría fértil, y claramente los años últimos, entre los cuarenta años o más, son mucho menos fértil. Entonces, el mejor rango etario para la mujer, para ser mamá, yo diría que es entre los veinte y los treinta y cinco años. Y es mejor entre los veinte y los treinta que entre los treinta y los treinta y cinco. Y a medida que van pasando los años, después de los treinta y cinco sobre todo, la fertilidad en la mujer empieza a declinar en forma bastante más abrupta que en el varón. Nosotros los hombres tenemos una diferencia enorme con respecto a la producción de espermatozoides comparado con la producción de óvulos que tiene la mujer. Nosotros empezamos recién a producir espermatozoides con la pubertad, mientras que la mujer nace con su dotación de óvulos. Y a la edad de la menarquia, de la pubertad, empieza a ovular incesantemente su ovocito mensual hasta que se la agota. Nosotros, por el contrario, empezamos a producir espermatozoides con la pubertad y nunca dejamos de producir. Pero, si miramos en la línea del tiempo, la producción que tiene el mismo individuo a los setenta años comparado con su producción a los treinta y cinco, no tiene nada que ver. Tanto en cantidad como en calidad va declinando. Pero el hombre puede ser padre a esta edad muy avanzada, a diferencia de la mujer que tiene la limitación fisiológica que implica la menopausia en torno a los cincuenta años. Claro, claro, doctor. Y, bueno, sobre todo, pues mucha gente, yo creo que ya viene a esta altura del video, esta entrevista que van a ver a futuro, o ya cuando esté publicada en el canal de YouTube de Top Doctors, pues están preguntando, oye, pues entonces, ¿qué hago? ¿Me divorcio de mi esposa? ¿Me separo de ella? ¿O al revés? ¿Hay soluciones, no, doctor? ¿Hay soluciones para...? Por supuesto. La verdad que los especialistas en reproducción no estamos hechos para separar parejas, todo lo contrario, para ayudarlos en su proceso y en su anhelo de ser padres. Y hoy día la medicina reproductiva ofrece un abanico muy amplio de tratamiento. Es bastante poco frecuente que una pareja no logre concebir si sigue todos los pasos que la medicina reproductiva hoy día ofrece, ¿ya? Los tratamientos tienen distintos niveles de complejidad y deben ser acordes al problema que tiene la pareja. No es que todos se traten con fertilización in vitro, o todos se puedan tratar exclusivamente con inducción de ovulación. Va a depender de los factores que hayamos detectado y de la trayectoria que tiene la pareja y, por sobre todo, de la edad que tiene la mujer. Claro, sí, hay muchas soluciones, ¿no? O sea, sobre todo hasta exámenes. O sea, me imagino que hay exámenes para determinar que la pareja quizás es infértil por alguna cuestión de salud o no, ¿no? O sea, él es que estaba investigando igual, de igual manera que si hay exámenes para que sea mucho más rápido este estudio. O sea, los exámenes en toda clase de medicina son el complemento para llegar a nuestros diagnósticos. No es que una pareja requiera hacerse exámenes primero y después consultar al doctor. Es al revés. Yo recibo a la pareja por primera vez y me interesa mucho su historia. Tiempo de exposición a embarazo, actividad sexual, con qué frecuencia tienen en una semana normal, hábitos, porque hay hábitos nocivos, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, su alimentación. O sea, hay parejas que uno las ve de entrada y dice, sobrepeso tremendo. Es obvio que el sistema no funciona igual de bien si yo estoy con sobrepeso u obesidad o si estoy normopeso. Entonces, hay una serie de factores que yo tengo que investigar primero antes de empezar a decir, hágase estos exámenes. Pero es cierto que hay algunos exámenes que son básicos, que pedimos en todas las parejas. Y para el caso del hombre, el espermiograma. Aunque uno haya sido padre en el pasado, pedimos un espermiograma porque no es garantía de por vida que voy a ser fértil todo el tiempo. ¿Ya? Y es muy fácil el espermiograma y nos da una respuesta bastante rápida si está normal o anormal. El hecho de que salga normal no garantiza fertilidad, pero nos pone en un mejor pie. En el caso de la mujer hay que investigar más factores. Yo les decía, de la historia podemos conocer según sus ciclos menstruales si la mujer está ovulando regularmente. El factor ovulatorio que es muy importante. Otras veces necesitamos realizar una ecografía transvaginal para ver la anatomía, para ver que su útero se vea normal, no tenga niomas. Y en los ovarios, la dotación de folículos. Podemos ver la cantidad de folículos antrales que nos habla un poco de la reserva ovárica, es decir, la cantidad potencial de óvulos que yo podría obtener en una inducción de ovulación. A mayor edad, cada vez la mujer tiene menos óvulos. Y desgraciadamente son cada vez de peor calidad. O sea, un tema es la cantidad, pero otra mucho más importante es la calidad. Después hay exámenes hormonales que vamos a solicitar si algo en la historia nos parece sospechoso. Pero en la mujer es casi de rigor que pedimos pruebas de tiroides y niveles de prolactina. Porque suelen alterarse y ser la causa de por qué hay una disfunción ovulatoria. ¿Ya? Y otras veces ya tenemos que indagar con exámenes más específicos, como por ejemplo la histerosalpingografía, que busca detectar si la cavidad uterina y las trompas de falopio están normales o no. Ese es un examen que se hace en rayos, con medio de contraste, donde le incomoda bastante a la paciente porque le introducen un líquido al útero que no está acostumbrado a recibir líquido y provoca malestar parecido al de las menstruaciones. Ellas dicen, me duelen los ovarios, pero en el fondo es el dolor de la contractura uterina. Y las placas que nosotros recibimos nos informan si la cavidad está indemne y las trompas permeables o hay alguna trompa tapada, o peor aún, tapada y dilatada, como se llama hidrosalpex. Y así, hay otros exámenes que uno los va a pedir en determinadas ocasiones, estudios cromosómicos, pero ya cuando estamos entrando en detalles, en parejas que tienen una historia muy peculiar. Pero para el grueso de los pacientes que consultan por deseo de ser papá, uno podría partir con esos exámenes que mencioné. Ahora, doctor, entrando, bueno, los estudios son bastante, como lo dice, tienen que ser de acuerdo mucho al paciente y el tipo de paciente, ¿no? De acuerdo a la historia que tenga, ¿no? Sí. Y sobre todo, pues bueno, para la gente que también está interesada, en cómo prevenir, ¿no? O sea, si yo, si por ejemplo, posiblemente tiene historia familiar de, bueno, no sé, de algún hermano, alguna persona haya tenido historia de infertilidad, ¿existen medidas de prevención para cuidarse? Por supuesto, el autocuidado, Gustavo, se aplica en toda la medicina. Y aquí es muy válido. Si yo, cuando soy joven, adolescente, pretendo algún día tener una pareja y tener hijos, debo cuidarme desde que soy joven y adolescente. No voy a esperar a la edad adulta cuando ya ahora me quiero embarcar a ser padre, empezar recién ahí a comer balanceado, a hacer ejercicio, a dejar de fumar, a no beber alcohol. Debiéramos tener siempre una conducta saludable. Eso ayuda en todo. Ayuda, además, para después ser padre por muchos años de esos hijos y no traerlos al mundo y despacharnos en 10 años por un infarto agudo al miocardio, por ejemplo. Entonces, la conducta preventiva. Lo otro es tener muy claro que la fertilidad es finita, no es indefinida. Y aunque las mujeres se sigan viendo bella a los 40, 45, el reloj biológico avanzó. Por lo tanto, no dejar para última hora el deseo de ser padre. La fertilidad hay que protegerla. Segundo, evitar noxas, por ejemplo, conductas de riesgo. O sea, la gente joven que tiene relaciones sexuales con una y otra pareja sexual y a veces ni siquiera usan preservativo, se exponen a procesos inflamatorios pélvicos, algunos silentes, pero que dañan irremediablemente las trompas, ya, lo que se conoce como proceso, un PIP o proceso inflamatorio pélvico. Por lo tanto, tener conductas de riesgo, evitarlas al máximo. Y, si vislumbran que el deseo de ser padre existe, pero se está postergando, yo le aconsejaría a una mujer si puede hacer el esfuerzo que preserve ovocito, lo que se llama preservación de fertilidad hoy día, que no es otra cosa que vitrificar, congelar óvulos, pero a una edad en que esos óvulos son de buena calidad. Si llega a las 39 años la mujer a pedir quiero ahora porque voy a ir a ser un magíster dos años a Estados Unidos, ya es tarde. Esos huevos de 39 años no son los mejores ovocitos que tuvo esa mujer. Ideal que lo hagan antes de los 35 años. Así que visualizan que van a postergar mucho la maternidad. que en igual caso podría ser para el hombre también. Sí, pero en el hombre, gracias a Dios, Gustavo, el deterioro es más lento. Y si bien es cierto la calidad espermática a los 50 años no es tan buena como a los 30, sigue siendo un hombre fértil. Y con ayuda de la tecnología podemos lograr embarazos con técnicas de bajo costo, como la inseminación intrauterina, por ejemplo. pero el hombre no tiene el problema que tiene la mujer que es lapidario, superó la barrera a los 40 y ya nos va a costar mucho lograr un embarazo espontáneo y también con técnicas. Y si logra un embarazo tiene mucho riesgo de aborto espontáneo porque el embrión que se produce no es normal del punto de vista cromosómico. y el cuerpo humano afortunadamente es capaz de detectar esta embrión anormal y se produce el aborto espontáneo. Muy bien, doctor. Y es bueno, tocando un poco el tema en el que, pues bueno, la pareja, digamos, la mujer, la mujer no es fértil y el hombre sí. ¿Es recomendable las madres subrogadas? O sea, las madres que prestan... O sea, el tema de las... No en todos los países de Latinoamérica está permitido la prestación uterina a lo que tú te refieres. La madre subrogada significa que una mujer entrega el ovocito, se fecunda con el espermatozoide de su pareja, pero después ella tiene un útero anormal para albergarlo y eso va a parar al útero de una prestadora uterina. Esa es una técnica que está avalada por la medicina, pero no es aceptada en todas partes. Es complejo porque yo estoy recurriendo a una mujer que va a gestar nuestro hijo que puede generar un vínculo natural. Son mujeres que son fértiles, ellas que ya han tenido otros hijos. Es un requisito imprescindible para poder ser prestadora uterina y aunque hay un documento legal que se firma que voy a entregar a este hijo, no me pertenece, no hay ningún vínculo. Es distinto, somos seres humanos, no son máquinas, no son incubadoras. Entonces es una técnica que si bien es cierto hay mujeres que no tienen otra opción para ser madre. Por ejemplo, alguien que perdió su útero por un cáncer uterino joven pero que le preservaron sus ovarios, ella va a seguir ovulando pero no tiene útero o que nació peor aún, nació sin útero. El síndrome de Rokitansky por ejemplo. Ahí hay ovarios normales, la mujer ovula mes a mes cuando llega a su pubertad pero no tiene dónde albergar ese embrión y hay historias de madres que han prestado sus úteros para estas hijas que nacen con Rokitansky. Pero de nuevo, en nuestro país, en Chile, no está permitido. Y lo que sí hay son mujeres que ya han perdido la capacidad de ovular pero que siguen teniendo un útero sano y ellas sí pueden recurrir a la donación de ovocitos. Es decir, que una mujer joven les done los óvulos que ellas no tienen, esos óvulos se han fecundado con los espermatozoides de su pareja y el embrión resultante transferido al útero y ahí sí ella va a mantener toda la gestación, va a parir ese hijo y ese hijo va a tener genes de su pareja o marido y los genes de esta donante pero el vínculo está desde el día uno. O sea, no hay ningún cuestionamiento de que esa mujer diga no siento que este sea mi hijo porque no lleva mis genes. Eso sí que está estudiado y en nuestro país se usa mucho la técnica de ovodonación. Cada vez recibo mujeres de mayor edad, más grandes, entonces estas pacientes aunque quieran usar sus ovocitos son de muy mala calidad y cuando recurren a la ovodonación es un salto cuántico en la posibilidad de ser mamás por cada ciclo de tratamiento. Es muy interesante la cultura de la donación para todas estas mujeres, para todas estas parejas que quieren formar una familia y lamentablemente algunas tengan bastantes problemas para tenerlos. Es que es bueno que la tecnología o más bien la ciencia permita este tipo de cuestiones. Es maravilloso, yo he acompañado a muchas parejas en este proceso y he visto la felicidad en su rostro y vuelven por el segundo, tienen además la facilidad que como son, las donantes son jóvenes, producen muchos óvulos, por lo tanto, de un solo acto de donación tienen para formar toda su familia y entonces van a ser literalmente hermanos los hijos que sigan viniendo porque van a compartir los mismos genes, los mismos progenitores. Muy bien, doctor, y bueno, cerramos un poquito con el tema, concluyendo un poco acerca de los tratamientos. Me parece que ya tocó un poquito el tema, pero me gustaría un poquito retomarlo, los tratamientos para... Los tratamientos dependen de tres pilares fundamentales. Una vez que uno evalúa a la pareja, tiene que ver si hay indemnidad anatómica, es decir, que la mujer tenga su tracto genital normal, que haya disponibilidad de espermatozoides en la cantidad suficiente y que haya disponibilidad de óvulos. Si tenemos todo eso y más aún en parejas que no sean de avanzada edad, prefiero mujeres por debajo de los 40 años, tal vez basta con actividad sexual dirigida, dirigida bajo ecografía en que le podemos decir cuándo es su periodo fértil, porque aunque no lo crean muchas parejas no saben eso y se imaginan que el día 14 es mágico, pero para esa pareja en particular el día 14 puede no ser el día más fuerte. Otras veces nos ayudamos con inductores de ovulación para que en vez de ovular un solo óvulo ovulen dos o tres y aumente su probabilidad de éxito. Otras veces necesitamos ir un peldaño más arriba y hacer la inseminación intrauterina, es decir, un concentrado de los mejores espermatozoides depositados directamente en la cavidad uterina cuando la mujer está ovulando. Generalmente eso se hace bajo inducción de ovulación para aumentar la eficiencia. Y ya la herramienta más poderosa con la que contamos en medicina reproductiva es la fertilización in vitro donde necesitamos extraer ovocitos, juntarlos con los espermatozoides en el laboratorio, al día siguiente ver cuáles de ellos han fecundado y luego dejar desarrollar esos embriones hasta el quinto día de vida más o menos que es cuando llegan al estadio de blastocistos. Estos blastocistos son transferidos al útero, idealmente de a uno para evitar los embarazos múltiples. y si hay más blastocistos que han vitrificado, es decir, que han congelado para transferencias futuras, nuevos hijos si les fue bien con la primera y ya nació ese bebé, tienen el hermano en camino o segunda oportunidad si no les fue bien con la primera transferencia. ¿Ya? Ok, doctor. Y pues bueno, la tasa de éxito de esto es dependiendo la paciente, ¿no? De cada... Depende fundamentalmente de la edad. La edad de la mujer es el sello que nos pone el mejor o peor pronóstico. O sea, si miramos el mejor escenario que serían las mujeres que recurren a ovodonación, es como si estuviéramos haciendo en un in vitro una mujer de 24 o 25 años, ahí llegamos a tasas de éxito de 50% por transferencia. Si nos vamos a mujeres que tienen 40 años y usan sus propios óvulos, ahí vamos a estar hablando de 10% de éxito por transferencia. Hoy día, además, tenemos otra herramienta que es estudiar genéticamente al embrión. Entonces, independiente de la edad de la mujer, si tenemos un embrión euploide, es decir, cromosómicamente normal, la chance de que logre un embarazo exitoso sube ahora un 70%. Entonces, para responder a tu pregunta, depende de la situación, hay que describir cada caso, y no es homologable, mi amiga, mi vecina, le hizo un in vitro y le fue bien a la primera, ¿me va a pasar lo mismo a mí? No, porque su amiga no tiene la misma edad, no tiene los mismos factores, no hay un factor masculino asociado, entonces, hay que conjugar todo eso para poder dar una respuesta aterrizada y apegada a la verdad. ¿Llegan a lograr, por ejemplo, mujeres, digamos, entrando a los 50%, la posibilidad de un embarazo o son casos muy extraños que llegan a lograr? En forma espontánea son casos anecdóticos, pero con ovodonación no hay mucha diferencia entre lograr un embarazo a los 48, 49 o 44. Mientras la mujer sea sana, tenga un útero conservado, sin miomas, no tenga patologías asociadas, por ejemplo, a mayor edad es más probable que una persona tenga patologías, hipertensión, diabetes, todo eso va restando chance de lograr un embarazo exitoso o un embarazo que tenga pocos riesgos, no queremos que se embarace a toda costa a una paciente que a lo mejor va a tener complicaciones severas durante esa gestación, que pueden poner en riesgo hasta su vida. Muy bien, doctor, pues bueno, hemos llegado a la conclusión de esta entrevista, no sin antes comentarles a todas las personas que vean este video que pueden contactar al doctor Alejandro Manzur Yanin directamente en la página de topdoctors.cl el doctor es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, él por supuesto es ginecólogo y obstetra y es especialista en reproducción asistida y fertilidad endocrinología y ginecología. Él se encuentra en la clínica Montevlanco en Chile. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna conclusión que quiera apuntar para esta entrevista? Muchas gracias a ti por la entrevista, Gustavo. Yo creo que el mensaje es claro, no dejar pasar el tiempo, estar atento cuando una pareja lleva más de un año de exposición a embarazo y no lo ha logrado, consultar. Lo mismo si se detectan factores en el camino, por ejemplo, una mujer que tiene ciclos irregulares, ¿para qué va a esperar un año? Si no logra un embarazo, debiera también consultar. Lo otro, evitar las conductas de riesgo y velar por tener, ojalá, una vida lo más saludable posible, ¿no es cierto? Eso implica mantener el peso, evitar noxas, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol, evitar las drogas nocivas, etcétera. Cuidarse, no pensar que tenemos salud asegurada de por vida. Y si piensan que van a dejar la maternidad para más adelante, bueno, considerar la posibilidad de congelar óvulos para no tener los problemas después cuando se presentan tarde, de que ya la calidad de sus óvulos es muy mala. Ese sería el mensaje que yo les dejaría. Pero es un mensaje de optimismo. Hoy día la tecnología y la medicina ofrece posibilidades de ser padres a la inmensa mayoría de las parejas. Y eso es tremendamente gratificante. Y sobre todo que hay especialistas de su nivel, doctor, que están todo el tiempo digamos estudiando, están todo el tiempo digamos investigando o conociendo nuevas técnicas para ayudar a todas estas parejas a que tengan hijos, ya sea con problemas o sin problemas, pero siempre con profesionales con mucha trayectoria que puedan ayudarlos siempre va a ser el mejor camino, doctor. Así es, yo vibro con cada pareja que tengo al frente y esto es lo menos rutinario que hay. Aunque uno aplique la misma técnica, cada pareja es distinta y sus vivencias son distintas y la alegría se traspasa. Lo mismo, las penas, cuando no nos va bien uno también lo pasa mal, pero hay esperanza. Muy bien, doctor, pues le agradecemos mucho, como siempre agradecemos que sea miembro de Top Doctor Chile, es un honor que esté con nosotros y pues bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Te ha gustado. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.